Estamos en factorización, sacar factor común, ya habíamos hecho 7 ejercicios en el video anterior y ahora vamos a agregar algunos otros A multiplicado por X más 1 más B multiplicado por X más 1 donde lo diferente a los ejercicios anteriormente hechos es que ahora el elemento común, el factor común corresponde a un paréntesis, fíjense, X más 1, X más 1, ese es el elemento común por lo tanto, ese es el elemento por el cual vamos a factorizar X más 1, factor D, el primero es AX más 1, por lo tanto, X más 1 por A va a dar este primer término más, y X más 1 por B va a dar entonces el segundo término que es BX más 1 9, otro caso, otro ejemplo, 2 por A menos B más X por A menos B lo mismo del caso anterior, aquí hay un paréntesis que es factor común el paréntesis de A menos B, factorizamos por A menos B como el primer término es 2 por A menos B, entonces aquí el A menos B hay que multiplicarlo por 2 más, y ahora el A menos B hay que multiplicarlo por X para que dé el segundo término 10X por A más 1 menos A menos 1 igual, aquí en este caso no está en forma visible el A más 1 que podría ser el término común, entonces antes de factorizar podemos hacer una transformación que es la de incorporar un paréntesis pero al colocar un paréntesis que tiene un menos antepuesto los elementos van a quedar A, menos por A es menos A y aquí más 1 porque menos por más da menos 1 que es lo que necesitábamos formar ahora, aquí uno ve que hay un término común que es el paréntesis A más 1 factorizamos por ese elemento común y va a ser factor de X A más 1 por X, da este término, menos y para que A más 1 multiplicado por un número vuelva a darnos A más 1 ese número tiene que ser necesariamente el 1 ahí está la factorización H voy a agregar otro de características similares X multiplicado por A más B más C menos A menos B menos C aquí vemos entonces que es una situación similar a la anterior donde mantenemos el primer término igual y el segundo lo factorizamos por menos 1 entonces va a quedar menos A más B más C que si nosotros desarrollamos este paréntesis llegamos entonces a estos elementos todos negativos y hacemos esto para poder entonces ahora factorizar por ese paréntesis que es A más B más C multiplicado por X menos y sabemos ya entonces que A más B más C para que vuelva a dar el mismo elemento tiene que ser multiplicado por 1 finalmente finalmente vamos a resolver un ejercicio donde haya más paréntesis involucrado A más B por A menos B menos A menos B por A menos B ya entonces aquí vemos que el elemento común, el factor común es el paréntesis A menos B entonces vamos a factorizar por A menos B paréntesis cuadrado si factorizamos por A menos B para formar este primer término el A menos B tiene que estar multiplicado por A más B cierto A menos B por A más B da este primer término menos y ahora para que nos dé A menos B A menos B este A menos B tiene que estar multiplicado por A menos B ahí está entonces la factorización hecha aquí obviamente que uno puede seguir trabajando haciendo algunos cambios que se refieren a sacar paréntesis eliminar términos semejantes en fin A menos B vamos a colocar entonces A más B sin el paréntesis menos y aquí si efectuamos el cambio signo menos A más B ahora entonces terminamos el ejercicio sumando y restando los elementos aquí vemos que A menos A da cero se puede simplificar y al final entonces queda A menos B multiplicado por B más B que es 2B A menos B A menos B A menos B Gracias por ver el video.